Vámonos con una cancioncita viejita pero bonita Leña de Pirul, así suena Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Pirul, que no sirves ni perder Pobre leña de Pirul, que no sirves ni perder No más para nacer ni orar Y no más para eso sirves chiquitita Pobre leña de Pirul, que no sirves ni perder Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Pobre leña de Pirul, que no sirves ni perder Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de Pirul, que no sirves ni perder Pobre leña de Pirul, que no sirves ni perder No más para nacer ni orar Gracias por ver el video.